Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, voy a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Munchies De tanto mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni más car Toco ni más car Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni más car Toco ni más car Oh, 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 oh Si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela, me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos los harían Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, sólo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, sólo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo, aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Ley, 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 ley Ley, 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 ley Mua ¡Gracias! 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 Me perdiste de vista Ahora con otro ¿Con quién vacilo en la pista? ¡Ay! Algo si no me insista Da muchas vueltas Parece motociclista ¡Ay! Ninguno con este porte Tengo este body Si nace deporte No, no, no Nada va a ser que me importe Porque mi brújula Hacía cambió su norte ¡Uh! Cambió desde que te fuiste tú Papi eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no ¡Ay! Yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos ¡Ay! Lo que esa noche no dimos ¡Oh, oh, oh! Dame lo que Sé que quieres saber Dónde estoy ¡Oh, oh, 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 oh! Dime mai ¿Qué es la que hay? Esa night Te queda nice, bro De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soco un rato Que estás sola Ya me dieron el dato Dame el piñón Te caigo de inmediato Ellos intentan Y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal Pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo Fuiste distraído Y ahora el tiempo después Me he ido Si es suficiente Lo que tú has comido Aunque no parezca Esto me ha dolido Y de lo pasado Ya no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Que hay que aclarar Dime a ver Que yo voy Voy Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Dime a ver Que yo voy Regálame otra noche Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás empalagando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Te llamé en agosto, apareciste enero